Julieta Hernández Camargo de Gómez Palacio, 50 violaciones. Según la información de la Fiscalía, este violador serial fue detenido. Entonces, si se está repitiendo hechos de este tipo, pues podríamos hablar de que habría que poner un protocolo de atención especial para aquella región del Estado. Es un delito muy concurrente en Durango, ahorita principalmente en la región de La Laguna. En el caso de La Laguna siempre se ha presentado de manera distinta. ¿Qué debe de hacer la Fiscalía? ¿Qué debe de hacer el Tribunal de Justicia? ¿Qué deben hacer las autoridades para ayudar a evitar este delito? Yo creo que los delitos se siguen cometiendo casi siempre por la impunidad. Entonces, es necesario que los violadores no permanezcan impunes, que sean detenidos y juzgados. El delito de violación sí es un delito que se castiga con cárcel. Para Análisis Político, Erika Uribe.